Clínica Octatmológica Carratalá, contamos con la tecnología más avanzada, excelente perspectiva para tus ojos, la tecnología Amaris. La tecnología Amaris penetra en la capa superficial de la córnea y elimina el tejido sin ningún tipo de corte y sin necesidad de tocar el ojo. La ablación de alta velocidad permite ser rápido, cómodo y seguro. Para el tratamiento de la miopía, hipermetropía y astigmatismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí? 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 ¿Sí? ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es mi ciudad, qué bonita es mi ciudad! ¡Qué bonita es mi ciudad, qué bonita es mi ciudad, qué bonita es mi ciudad! ¡Qué bonita es mi ciudad, qué 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 bonita es mi corazón, les donativo, si es temena, porque no queremos que sufra ni muera, la visión trasera, la que se dedica a escuchar, la copa de la calle, cuando va a deber un rincón, a un viejo compactón, repleto de emoción, a un niño sonreír, a una madre feliz, regalando su aplauso y la grada, con la riqueza olvidar la pena y los problemas con la voz en un compás que no entienden de normas ni de premio el destino hoy quiso unir a la actividad y especiales para luchar por nuestra casa me llevo a mi ciudad, me llevo a mi ciudad me llevo a mi alegría cuando me vea la canta me llevo a mi vientre, me llevo a mi vientre me llevo a mi vientre, me llevo a mi vientre me llevo a mi vientre, con la riqueza olvidar ¡Ando! 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 ¡Ando!